Russell John Moore Russell John Moore nació el 4 de septiembre de 1979. El 5 de mayo de 1982 estaba ocupado jugando en el arenero de la residencia de su familia en Whitfield, Nueva York. Alrededor de las 12 y 20 de la tarde, su madre entró a reparar uno de sus juguetes. Regresó menos de 5 minutos después y ya no había señales de Russell. La puerta de la valla estaba cerrada y encima con llave desde fuera. La valla tenía cuatro pies de alto, pero había una parte que era más baja que el resto. Russell subió esa parte justo el día anterior, por lo que es posible que hubiera vuelto a subir. Se buscaba a un hombre y una mujer blancos, no identificados para interrogarlos sobre la desaparición de Russell. La pareja fue vista en el área de la casa de la familia al mismo tiempo que el joven desaparecía. Nadie vio a la pareja interactuar con Russell y no se sabía si estaban relacionados con este caso, pero los investigadores querían interrogarlos como posibles testigos, al menos. La mujer tenía cabello rizado castaño oscuro y tenía entre veintipocos y veintitantos años en 1982. El hombre tenía cabello castaño claro y bigote. Se vio a la pareja viajando en un Corvette blanco de 1965 con techo convertible negro. Otros creen que Russell nunca fue secuestrado. Creen que es más probable que cayera a las cataratas del Niágara, que se encuentran a unos 100 metros de su casa. En 2005, un hombre de Texas se presentó creyendo que podría ser Russell, pero se hicieron pruebas de ADN y su ADN no coincidía. Inquietantemente, no se sabe más al respecto. Jen Spangler Jen Spangler nació el 2 de septiembre de 1923. Fue una bailarina, modelo y actriz estadounidense que apareció en varias películas de Hollywood a finales de la década de 1940. En el 42 se casó con Dexter Banner y en el 44 tuvieron una hija, Christine. Sin embargo, los dos se divorciaron en el 46 y lo que siguió fue una larga batalla por la custodia. En 1948, la custodia fue concedida a Jen y se mudó con su madre. El 7 de octubre de 1949, Jen salió de la casa alrededor de las 5 de la tarde. Dejó a su hija con su cuñada y le dijo a su familia que se reuniría con Dexter para discutir un pago atrasado de manutención infantil. Sin embargo, Jen nunca regresó a casa. La última vez que la vieron fue en una tienda de comestibles a las 6 de la tarde. Parecía estar esperando a alguien. El principal sospechoso era obviamente el ex marido de Jen, Dexter. Sin embargo, afirmó que no la había visto en semanas y que su historia era correcta. Dos días después de su desaparición, se encontró un bolso en Griffith Park a unas 5 millas y media de su casa. Las correas de un lado estaban sueltas. Esto indicó que alguien se lo arrancó del brazo. Dentro del bolso había una nota que decía, Kirk no puede esperar más. Va a ver al Dr. Scott. Trabajará mejor a su manera, sin recuerdos. Nadie sabía quién era Kirk ni el Dr. Scott. Se cree que tenía una relación sentimental con Kirk y el Dr. Scott podría haber sido un médico que podría haberla ayudado con un aborto, ya que algunos de sus amigos le dijeron a la policía que estaba embarazada de tres meses. Se han reportado algunos avistamientos de ella, pero nada aún a estas alturas que pueda confirmarse. Mark Heimbog Mark Heimbog era un niño de 11 años que vivía en Dalhaven, Nueva Jersey. Su apodo era Jorge el Curioso. Mark tenía pelo rojo, ojos azules y pecas. Luchó contra el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y estaba tomando medicamentos para ayudarlo. También tenía frecuentes rabietas y arrebatos de ira. El 25 de noviembre, la madre de Mark lo dejó salir para ver cómo los bomberos apagaban un incendio a aproximadamente un cuarto de milla de casa. También aprovechó para salir del hogar y hacer un recado rápido de cinco minutos. Mark todavía no había regresado, pero su madre supuso que estaba jugando con algunos niños del vecindario. Recién a las cinco de la tarde de ese día, cuando todavía no había vuelto, fue denunciada su desaparición. Alrededor de las nueve de esa noche, el zapato izquierdo de Mark fue encontrado en Sunday Beach, y sus huellas se encontraron cerca. Los testigos vieron a Mark en un parque local hablando con una niña desconocida de unos nueve años. Es bastante extraño que en una comunidad tan pequeña no se identifique a la niña. Mark también fue visto más tarde con dos hombres. Uno de ellos tenía entre 30 y 35 años, con el pelo rojo oscuro recogido en una cola de caballo. Ese fue el último avistamiento conocido de Mark y hasta el día de hoy, en 2024, todavía no ha sido encontrado. Michael Negrete Michael William Negrete nació el 25 de marzo de 1981. Era un estudiante de 18 años de la Universidad de California en Los Ángeles. Michael era un popular estudiante de primer año en UCLA con una beca de música y vivía en Salón Dijkstra. El 10 de diciembre asistió a una fiesta y estuvo en su piso con sus amigos. Después de eso, se fue a jugar videojuegos a otra habitación hasta las 4 de la mañana con un amigo. Después de las 4 de la mañana, se fue a su habitación y nunca más lo volvieron a ver. A las 9 de la mañana, su compañero de cuarto se despertó y vio que no había señales de Michael, a pesar de que allí había ropa, zapatos, billetera, llaves e incluso instrumentos musicales. La policía no pudo encontrar ningún indicio de que Michael tuviera enemigos, una vida secreta, depresión, drogas o problemas con el alcohol. A pesar de ello, la policía pronto recibió una pista. Varios estudiantes afirmaron que vieron a un hombre caucásico en su piso durante la fiesta y que ninguno de ellos lo conocía. Publicaron un boceto de este hombre y le pidieron que se presentara, pero nunca lo hizo. Se presentaron a la policía más de 500 pistas, pero lamentablemente ninguna condujo a ninguna parte. Los padres de Michael contrataron a dos investigadores privados y ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares por información que condujera al paradero de Michael. Todo sigue siendo un misterio. Brittany Drexel Brittany Drexel nació en Rochester, Nueva York, en 1991. Aspiraba a ser enfermera o modelo. En abril de 2009, le preguntó a su madre si ella, su novio y algunos otros amigos podían ir a Myrtle Beach, California, para las vacaciones de primavera. Su madre se negó porque sentía que algo malo iba a pasar. El 22 de abril, Brittany se fue de todos modos, sin avisarle nada a su madre. Ella y sus amigos se alojaron en el hotel Bar Harbor. Tres días después de llegar a Myrtle Beach, a las 8 de la noche, Brittany dejó a sus amigos para caminar una milla y media hasta otro hotel llamado Blue Water Resort, donde visitó a uno de sus viejos amigos. De hecho, se la podía ver en las cámaras de seguridad. Hacia las 8 y 45 de la noche abandonó el hotel. Mientras tanto, ella le enviaba mensajes de texto a su novio, John Grieco. A las 9 y 15 de la noche, sus mensajes cesaron repentinamente. Su novio intentó llamarla varias veces, pero saltó directamente el buzón de voz. Ninguno de sus amigos sabía dónde estaba. Luego, John llamó a la madre de Brittany y comenzó la búsqueda. La policía vio las imágenes de seguridad del Blue Water Resort. También interrogaron a Peter Brosowitz, que era su amigo, si había venido de visita al hotel. La madre de Brittany cree que su hija fue objeto de trata, pero la policía no cree que sea probable. Aún se desconoce qué pasó con Brittany Drexel. Roshan Liao Roshan Liao era un californiano de 28 años, originario de China. Trabajó en un concesionario de automóviles en Santa Ana y se llamaba Tony. Tony se reunió con dos hombres para llegar a un acuerdo. No confió plenamente en ellos después de su primer encuentro. Para la segunda reunión, Tony llevó a su amigo con él. Por si pasaba algo, Tony recibió instrucciones de IR solo a la tercera reunión, pero aún así le dijo a su amigo que observara desde la distancia. El 16 de julio de 2019 se celebró la tercera reunión. El amigo de Tony lo vio subir a una minivan de color oscuro y el conductor aceleró. Su amigo no supo nada de él. Al día siguiente, Tony fue denunciado como desaparecido a la policía. La familia de Tony recibió una nota de rescate pidiendo 2 millones de dólares estadounidenses. La policía cree que los dos hombres que secuestraron a Tony son Guangzhou Yang y Pei Cheng Xin, pero aún no han podido demostrarlo. Incluso si están involucrados, no se sabe en absoluto dónde está Tony. El FBI ofrece una recompensa por cualquier información sobre el paradero de Tony. Carla Vicentini Carla Vicentini nació en un pequeño pueblo de Brasil el 29 de abril de 1983. En enero de 2006, dejó Brasil para ir a Estados Unidos. Ahorró todo su dinero para poder quedarse en Estados Unidos durante cinco meses en un programa de intercambio cultural. Una vez en Nueva Jersey, Carla estudió ingeniería y trabajó en un restaurante de White Castle. No estaba contenta con una pequeña habitación de motel, ya que tenía una parte de varias otras mujeres que también participaban en el programa. Entonces, Carla decidió dejar su trabajo y mudarse de la habitación del motel. Se fue a vivir con una amiga de su familia y empezó a trabajar en una mansión mediterránea. El 8 de febrero de 2006, fue al Jodega Bar & Grill en Newark, Nueva Jersey. Fue allí a visitar a un amigo que trabajaba allí. Alrededor de las 2 de la mañana salió del bar con un hombre de unos 30 años. Algunos testigos creen que se llama Antonio. Carla le dijo a su amiga que iría con el hombre a su auto para ver una foto antes de irse. El hombre es descrito como de 5 pies y 8 pulgadas, 200 libras, ojos azules, cabello canoso y caucásico. Se desconoce qué pasó después de que ella dejó el bar. Se cree que logró regresar a su casa, ya que allí se encontraron su billetera, pasaporte y chaqueta. No se la ha vuelto a ver desde entonces y este hombre desconocido es una persona de interés en su desaparición. Un par de días después de la desaparición de Carla, alguien llamó al celular de su jefe y gritó pidiendo ayuda. La persona que llamó nunca ha sido identificada y no se sabe si la llamada estaba relacionada con su caso o no. Su madre ya no cree que esté viva, ya que nunca deja pasar más de un par de días sin hablar con su familia. Carla fue vista por última vez con un abrigo azul de Hugo Boss, camisa blanca sin mangas, jeans azules y botines marrones de tacón alto. Tiene un tatuaje de un tigre en el estómago y un tatuaje de un ángel en la espalda. Brian Schaffer Brian Schaffer nació en 1979. Era estudiante de medicina en la Universidad Estatal de Ohio y estudiaba microbiología. El 31 de marzo de 2006, Brian y su padre Randy celebraron el final de su clase durante las vacaciones de primavera saliendo a comer bistec. Randy notó que Brian parecía muy agotado por todo el estudio que había hecho. Brian le dijo a su padre que iba a salir a beber con un amigo esa misma noche. Randy recordó haber tenido sus reservas, pero no se las expresó a su hijo. Se un bar llamado Ugly Tuna Saloon. Brian y Florence luego fueron de bar en bar. Según Florence, él y Brian tomaban un trago de licor fuerte en cada bar en el que estaban. Luego, pasada la medianoche, los dos, junto con algunos otros amigos, regresaron al Ugly Tuna Saloon, donde de alguna manera se separaron. Alrededor de las 2 de la madrugada, sus amigos abandonaron el bar, asumiendo que Brian ya se había ido a casa, sin avisarles. El lunes por la mañana perdió su vuelo a Miami. Luego, Brian fue denunciado como desaparecido a la policía de Columbus. La policía inició la investigación en el Ugly Tuna Saloon, donde habían visto a Brian por última vez. El bar tenía cámaras instaladas y mostró las imágenes a la policía. Vieron a Brian y sus amigos entrar al bar, pero nunca más lo vieron salir. La policía dijo que es posible, sin embargo, que se cambiara de ropa, usara un sombrero y mantuviera la cabeza gacha al salir. Curiosamente, su amiga Florence se negó a someterse a la prueba del detector de mentiras. La policía también pensó durante un tiempo que Brian podría ser víctima del asesino de la cara sonriente, pero pronto abandonó esta teoría. Hasta el día de hoy, la policía sigue recibiendo pistas sobre este caso y está segura de que encontrará a Brian Schaffer. Crystal Antimich Crystal Antimich nació el 23 de septiembre de 1987. Vivía en el área de Hyde Park, en el centro sur de Los Ángeles. El 30 de junio de 1994, Crystal, de 6 años, estaba ocupada recogiendo melocotones de la casa de su vecino con sus hermanos. Esto sucedió entre las 2 y las 5 de la tarde. Luego, sus hermanos entraron a su casa, dejando a Crystal sola afuera. Un par de minutos más tarde, regresaron para decirle que entrara, pero no había señales de Crystal. Llamaron a la policía de Los Ángeles, pero tampoco pudieron encontrar a Crystal. Ninguno de los vecinos notó nada inusual en el área en el momento de su desaparición. En 2005, la policía registró el espacio de acceso de una casa al otro lado de la calle donde ella vivía. Encontraron huesos, pero luego resultó que eran huesos de animales. El caso de Crystal sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Su familia todavía vive en la misma casa con la esperanza de saber qué pasó con su hija. Esta es una imagen de cómo podría lucir hoy. Fue vista por última vez con una camiseta rosa, pantalones cortos con estampado floral y zapatillas blancas con imágenes del personaje de dibujos animados, la Sirenita. Se sabe muy poco sobre este caso. Jonathan Fraser nació el 11 de mayo de 1995 en Honolulu, Hawaii. Fue visto por última vez el 30 de julio de 2016 en su apartamento a las 9 y media de la noche. Nueve días después, el 8 de agosto, su Honda Hatchback gris de dos puertas, modelo 1994 con matrícula de Hawaii, número SXC0-2-1, fue encontrado cerca de la intersección de Summer Street y Cooleyway Road. Así luce su cicatriz. Su familia no cree que se hubiera ido por su propia voluntad y se sospecha que se trató de un delito. Jonathan sufre de una condición médica no especificada que requiere medicación diaria. Tiene cabello castaño y ojos color avellana. Tiene cuatro cicatrices en la cara, dos en la barbilla, una debajo del ojo izquierdo y otra debajo de la nariz. El FBI ha ofrecido una recompensa de 20 mil dólares por cualquier información que conduzca al paradero de Jonathan. Una cosa interesante a tener en cuenta es que Jonathan sufrió un accidente automovilístico muy grave apenas unos meses antes de su desaparición. Él y su mejor amigo, Caleb John Misk Lee, chocaron de frente contra otro vehículo en noviembre de 2015. Caleb fue hospitalizado pero luego sucumbió a sus heridas. Los registros de los socorristas muestran que Caleb conducía y que Jonathan era el pasajero del asiento delantero. Sin embargo, el padre de Caleb, Michael Misk, presentó una demanda contra Jonathan, alegando que él había sido el conductor. Se desconoce si algo de esto está relacionado con la desaparición de Jonathan Fraser. Morgan Nick Morgan Chantel Nick nació el 12 de septiembre de 1988 en Arkansas. El 9 de junio de 1995, Morgan y su madre, Colleen, asistieron a un partido de béisbol de las ligas menores. Morgan le preguntó a su madre si podía ir a cazar luciérnagas con sus amigos. Eran las 10 y 30 de la noche y ya estaba oscuro, por lo que Colleen dudó, pero la dejó ir. 15 minutos después, sus amigas regresaron, pero Morgan no estaba con ellas. Colleen preguntó dónde estaba su hija. Los amigos de Morgan le dijeron que Morgan estaba ocupada sacándose arena de los zapatos cerca del auto de Colleen. Cuando Colleen se dirigió a su coche, no había señales de Morgan. Colleen siguió buscando a Morgan y le dijo a un oficial del partido que no podía encontrarla. Fue entonces cuando algunos de los amigos de Morgan afirmaron haber visto a un hombre espeluznante hablando con Morgan mientras ella se ponía los zapatos. No se ha vuelto a ver ni saber de Morgan Nick después de esa noche. Este es un boceto del hombre que estaba hablando con Morgan. En 1996, Colleen Nick fundó la fundación Morgan Nick que ayuda a los padres a afrontar las desapariciones de niños y ayuda a prevenir su desaparición. El servicio Amber Alert se llama Morgan Nick Amber Alert en el estado de Arkansas. En agosto de 2012, Tony Smith y James Monhart, dos delincuentes previamente condenados, fueron arrestados por fraude informático después de intentar asumir la identidad de Morgan Nick. Ha habido algunas pistas anónimas a lo largo de los años, pero no llevaron a nada. El caso de Morgan Nick sigue sin resolverse. Bárbara Bollick Bárbara Bollick era una mujer de 55 años a la que le encantaba el senderismo. Ella y su marido solían ir de excursión juntos, hasta que su marido sufrió un infarto y ya no hacía senderismo. Luego, Bárbara decidió hacer una caminata con algunos de sus amigos. El 18 de julio de 2007, ella y un amigo de la familia llamado Jim Ramaker fueron de excursión a las montañas Bitterroot. En un momento durante la caminata, Jim afirmó que estaba contemplando una vista durante unos segundos. Cuando volvió a mirar a Bárbara, ella no estaba a la vista. Jim dice que ella estaba entre 20 y 30 pies detrás de él. También afirma que Bárbara y él mismo hablaron con dos jóvenes anteriormente en su viaje de senderismo, pero esos dos hombres nunca se presentaron. Uno de ellos es de piel oscura y cabello oscuro, y el otro era de tez media y cabello rojizo. Así es como posiblemente se vea un hombre de cabello oscuro. Es posible que condujeran un SUV Chevrolet modelo antiguo, de color claro, con placas de montana. Los dos hombres parecen tener poco más de 20 años y estaban acompañados por un perro negro mestizo con marcas blancas. La policía quiere hablar con estos dos hombres, no porque sean sospechosos, sino porque pueden tener información valiosa. Obviamente Jim era el principal sospechoso. Si fuera él, seguramente se le habría ocurrido una historia mejor que la de Bárbara desapareciendo en el aire. Podría haberse caído y Jim simplemente no lo escuchó, pero ¿no la habrían encontrado ya? Algunos dicen que Bárbara se fue por voluntad propia, pero eso es poco probable. Si quería huir, ¿por qué traer a alguien con ella en primer lugar? Es mucho más probable que alguien se la hubiera llevado. Tal vez esos dos jóvenes que nunca se presentaron. Garrett Barsley Garrett Barsley, de 12 años, y su padre, Kevin Barsley, estaban en un viaje por la naturaleza con la tropa de Boy Scouts de Garrett en las montañas Wintow en el condado de Summit, Utah. La mañana del 20 de agosto de 2004, los dos se levantaron temprano para ir a pescar. Garrett se acercó demasiado al lago y sus zapatos y calcetines se empaparon. Garrett decidió caminar de regreso a su tienda para cambiarse de zapatos. Kevin mantuvo sus ojos en su hijo y le recordó qué direcciones tomar. Después de 20 minutos, Kevin se preocupó porque su hijo no había regresado. Cuando fue a ver cómo estaba, Garrett no estaba a la vista. La única evidencia que se encontró fue un calcetín a aproximadamente media milla del lugar donde desapareció. La madre de Garrett afirma que es el calcetín de su hijo, pero una de las personas que buscó a Garrett afirmó que era el suyo. La policía local cree que se perdió y falleció debido a la exposición. Kevin Barsley ha declarado que nunca perderá la esperanza de encontrar a su hijo. El área donde desapareció Garrett tiene un terreno muy accidentado. El día que desapareció, la temperatura era casi helada y llovió y granizó. Garrett tiene cabello castaño claro y ojos nasales. Tiene un pequeño espacio entre los dos dientes frontales superiores. Fue visto por última vez vistiendo un jersey Quicksilver con capucha negro, pantalones deportivos, una camiseta blanca, calcetines hasta el tobillo y zapatillas Converse blancas. Patty Krieger Patty Krieger fue de excursión con su perro, cuyo nombre es Beer, en Salt Mountain, cerca de Rockport, Washington. Estaban acompañados por su novio, Larry Lee Bresley, y algunos de sus familiares. Según Larry y sus familiares, estaban en una montaña para esparcir las cenizas de los padres de Larry que fallecieron unos meses antes. Dicen que Patty y Beer tomaron un camino diferente. Asumieron que los senderos se unirían. Patty y Beer no aparecieron al final. En lugar de esperar, Larry y su familia fueron a comprar comida a un supermercado. Cuatro horas más tarde regresaron a la montaña y solo entonces denunciaron la desaparición de Patty. Por alguna razón, Larry le dijo a la policía que eran la familia de Patty. Esto significó que la verdadera familia de Patty no fue notificada de su desaparición de inmediato. Al día siguiente, cuando no se presentó a trabajar, su jefe notificó a su hijo, Alan. Alan hizo todo lo posible por entrar a la casa de su madre, pero Larry no lo dejó entrar. Cabe destacar que Larry, que era un delincuente, tenía las llaves y la licencia de conducir de Patty y uno de sus amigos tenía el teléfono de Patty. Larry destrozó todas sus pertenencias dentro de la casa y condujo sus autos por toda la ciudad en lugar de su propio auto. Él y su familia tampoco cooperaron. Menos de un mes antes de su desaparición, le dijo a un compañero de trabajo que tenía miedo de que Larry le hiciera algo. La familia de Patty todavía la busca todos los días en las montañas. Están convencidos de que Larry tuvo algo que ver con su desaparición. Ritchie Edwards Ritchie Edwards nació el 22 de diciembre de 1967 en Gales. Se unió a la banda Manic Street Preachers. Ritchie fue inicialmente su conductor antes de ser aceptado como cuarto miembro. El 15 de mayo de 1991, un periodista preguntó a Ritchie sobre la autenticidad y los valores de la banda. Ritchie respondió grabando las palabras reales en su brazo con una hoja de afeitar. Sufría de una depresión severa y hablaba abiertamente de hacerse daño. Dos semanas antes de desaparecer, empezó a retirar poco a poco todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria. La noche antes de desaparecer, le regaló un libro a uno de sus amigos llamado Novela con cocaína. Le dijo a su amigo que leyera la introducción. La introducción del libro detalla la vida de alguien que desapareció. Y eso es exactamente lo que hizo Ritchie el 1 de febrero de 1995. Desapareció. Todos los indicios apuntan a que vive por voluntad propia, pero no es imposible pensar cómo pudo haber decidido poner fin a su propia vida. Jean Johnson Jean Johnson era una viuda de 70 años de Nuevo México. Su marido había fallecido 8 años antes, en 2011. Todavía tenía a su hija, Heidi Johnson. El domingo 26 de mayo de 2019, Jean le envió a Heidi una foto del perro que estaba cuidando para uno de sus amigos. El lunes por la noche, Heidi intentó llamar a Jean, pero no contestó. Lo intentó nuevamente el martes, pero obtuvo el mismo resultado, lo que la preocupó ya que los dos solían hablar al menos tres veces al día. Resulta que tenía un motivo para preocuparse. Un amigo para quien Jean había cuidado perros llamó a Heidi y le dijo que Jean no dejó al perro el lunes como habían acordado. Heidi fue a la casa de su madre. La puerta principal estaba ligeramente abierta. El perro todavía estaba dentro y tuvo algunos accidentes, lo que indica que no lo han dejado salir desde hace bastante tiempo. Jean no estaba a la vista. Su única posesión que faltaba era su pistola. Heidi le dijo a la policía que Jean solo se habría enojado con ella si hubiera un puma demasiado cerca de su casa o si alguien la asustara. Jean es descrita como de cinco pies y seis pulgadas de alto. Pesa 130 libras, con cabello castaño claro y ojos verdes. Daniel Lind Lagerlof Daniel Lind Lagerlof nació en 1969. Fue director de cine y también dirigió un par de series de televisión en Suecia. Daniel se casó con su novia de mucho tiempo, Malene Lagerlof, en 1997. Tuvieron tres hijos juntos. Malene era guionista y a menudo escribía proyectos para que los dirigiera su marido. El 6 de octubre de 2011, Daniel estaba ocupado buscando un lugar de rodaje previsto en una reserva natural de Trementina. Nunca regresó con su esposa y sus tres hijos. Se cree que Daniel quedó atrapado en rocas resbaladizas por grandes olas que barrían la zona y lo arrastraron al mar cerca de los escarpados acantilados. Estaba completamente solo, por lo que no hay testigos. A día de hoy todavía no hay señales de Daniel Lind Lagerlof. Cheyenne Clouse Tuve la oportunidad de tenerte como mi mejor amigo durante 11 años de mi vida. Ve a buscar a mamá y hazle compañía allá arriba. Te amo. Cheyenne se deprimió y se podía ver cuánto sufría en una publicación que hizo en Facebook. Empezó a salir con gente que no era buena para ella. Una de estas personas era Gabe Sederkis, de 31 años. En un momento, Cheyenne y Gabe fueron arrestados. Ella fue acusada de obstruir la identificación y el transporte ilegal de alcohol, mientras que Gabe fue acusado de posesión de una sustancia controlada. La noche del 27 de noviembre, Cheyenne salió de su casa con una computadora portátil y algunas prendas de vestir. Luego fue a la casa de Brian Biddle, de 38 años. Estas son cuatro fotos que Brian publicó en el Facebook de Cheyenne ese día. Los dos pasan la mayor parte del tiempo de fiesta y bebiendo juntos. Temprano en la mañana del 29 de noviembre de 2017, un amigo de Cheyenne llamado Chad Chandepay recibió algunos mensajes de texto y llamadas de Cheyenne. Se despertó 20 minutos después de su último mensaje. Chad vio que Cheyenne quería desesperadamente vivir de él y parecía que quería salir de la casa de Brian. Chad intentó llamarla pero no hubo respuesta. Luego llamó a Brian, quien le dijo que había dormido 18 horas después de beber tanto y que cuando despertó Cheyenne ya no estaba. Tampoco parece conocerse el día en que se denunció su desaparición. Vi a algunas personas decir el 1 de diciembre, el 11 de diciembre y también el 12 de diciembre. Se sabe que fue su padre quien denunció su desaparición. El 11 de diciembre de 2017 se realizó una llamada al 911 desde el teléfono de Cheyenne. La persona que llamó inmediatamente colgó. Se desconoce si fue Cheyenne quien llamó o alguien más. Si su padre denunció su desaparición el 11 de diciembre, como dicen algunas fuentes, también sería una gran coincidencia que una llamada al 911 y su desaparición ocurriera en el mismo día. Es posible que Cheyenne viera que había sido reportada como desaparecida y tratara de llamar al 911 o que quien causó la desaparición de Cheyenne llamara al 911 para intentar llevar la investigación en la dirección equivocada. La policía pudo rastrear su llamada hasta Mallard Lake Forest Preserve, a unas 20 millas de la casa de Brian. La policía registró exhaustivamente la zona. Algo que vi decir a mucha gente fue que no buscaron en ninguno de los lagos ni estanques. Definitivamente creo que deberían comprobarlo. Encontraron un par de artículos, pero nada que pudiera vincularse en absoluto con la desaparición de Cheyenne. La policía ha declarado que Brian Biddle no es sospechoso y ha estado cooperando con ellos. Les permite buscar en su teléfono, su casa, su computadora y otros dispositivos personales. Definitivamente puedo entender por qué la gente piensa que Brian podría estar involucrado. Es un conocido drogadicto y después de la desaparición de Cheyenne fue arrestado por tener un arma de fuego y narcóticos. También es la última persona que la vio. Mucha gente piensa que su amigo Chad podría estar involucrado en su desaparición. Parece que él estaba en la zona de amigos y se preocupaba más por Cheyenne que ella por él. En su entrevista con Crime Watch Daily dejó en claro que no le gustaba el hecho de que Cheyenne estuviera con otros hombres como Brian y Gabe. También cabe señalar que el día que se realizó la llamada al 911 desde el teléfono de Cheyenne, Chad posteó esta publicación en su cuenta de Facebook. También podría ser una simple coincidencia que fuera el mismo día. También en su Facebook verás que casi todas sus publicaciones son sobre Cheyenne, incluso antes de que desapareciera. Siempre llamaba a Cheyenne bebé o niña, lo que me suena al menos como algo que diría un novio, no solo un amigo. Por supuesto, también podría ser alguien que no sea Brian o Chad. Si realmente quería alejarse de la casa de Brian y Chad no respondía, seguramente debió haber intentado comunicarse con otra persona. Ella no tiene auto ni dinero, por lo que probablemente debe haber llegado a la reserva natural con otra persona. Por supuesto, debido a que estaba deprimida por perder a su madre y a su perro, no es imposible que se quitara la vida o se escapara. Siento que este caso definitivamente aún puede resolverse. También tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes sobre este caso y qué creen que le pasó a ella. Cheyenne tenía cabello castaño, ojos marrones, un tatuaje en el dedo meñique, múltiples tatuajes en el brazo derecho, incluida una cabeza india en la parte superior del brazo a la altura del hombro y un tatuaje de una calavera, una rosa rosada y una palabra escrita en letras en el interior de su antebrazo. Jennifer Lynn Markham Jennifer Lynn Markham nació el 15 de junio de 1977. Asistió a la escuela secundaria Lanphier en Springfield, Illinois. Le gustaba IR de compras, bailar y practicar deportes. Jennifer trabajó como bailarina en un club de striptease en Colorado. También tenía experiencia trabajando en la industria de comida rápida. Jennifer fue vista por última vez el 17 de febrero de 2003 en el aeropuerto de Denver. No está claro si alguna vez tomó el vuelo que salió del aeropuerto. Su auto Saturn modelo 1999 fue encontrado en el estacionamiento. La policía cree que su desaparición podría tener algo que ver con su novio, Stephen Ennis. En ese momento, Stephen estaba encarcelado en un centro de detención federal. Stephen estaba a la espera de juicio acusado de dirigir una red de distribución de la droga éxtasis. Jennifer fue una testigo importante en el caso. Sus padres la describen como una madre devota que nunca dejaría abandonado a su hijo por voluntad propia. Ella tiene cabello castaño, ojos azules. Su altura es de 5 pies y 6 pulgadas y pesaba alrededor de 115 libras. Ángela May Micker Ángela May Micker nació el 9 de julio de 1965. El 7 de julio de 1979 fue al Tacoma Mall en Tacoma, Washington, para comprar una tarjeta de cumpleaños para su amiga. Esto fue dos días antes de cumplir 14 años. Esa noche fue vista en una fiesta, pero nunca regresó a casa y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Tiene cabello castaño, ojos color avellana y un lunar oscuro en el lado izquierdo de la boca. Su madre pensó que Ángela se había escapado ya que tenía un historial de irse de casa y faltar a la escuela. No denunció la desaparición de Ángela durante 24 horas. La policía también supuso que Ángela se había escapado. No fue hasta dos años después de la desaparición de Ángela que fue catalogada formalmente como persona desaparecida. Escuchaste bien, dos años. Su madre ahora cree que hizo autostop el día de su desaparición y que pudo haber sido atacada por quien la recogió. Su caso sigue sin resolverse. Esta es una imagen de cómo podría lucir hoy. Tendría 54 años. Michael McLean Michael McLean era un residente de Manchester, New Hampshire, de 29 años. La noche del 21 de abril de 2019 fue al club nocturno Tropical Lounge en Nashua, New Hampshire, con sus amigos. Una amiga de Mike y otra mujer tuvieron un altercado afuera del club en las primeras horas de la mañana. Incluso llamaron a la policía. Mike no formó parte del altercado inicial, pero sí se involucró para poner fin al mismo. A partir de entonces, Mike se separó de sus amigos. Esto fue alrededor de la 1 y 45 de la mañana. Durante los siguientes 45 minutos, sus amigos lo buscaron antes de regresar a casa. En algún momento entre la 1 y 45 y las 2 de la mañana, Michael llamó a su jefe y le dijo que lo estaban siguiendo y que había más de uno. Su jefe intentó devolverle la llamada, pero nunca respondió. Durante este tiempo, hubo algunos mensajes extraños desde su teléfono a sus amigos. Sin embargo, no está claro si escribió algo. La última señal de su teléfono fue en un McDonald's en Hollis Street, al este de donde estaba el Tropical Lounge. La última vez que se lo vio fue una grabación de una cámara de seguridad de un complejo de condominio cercano que continúa al este de McDonald's. No ha habido actividad en sus redes sociales ni en sus tarjetas de crédito. Su madre fue citada diciendo, Cuando eres madre, tu hijo es todo tu mundo, y ahora mismo mi mundo se está desmoronando, pero debo seguir adelante por mi hija y por Mike. Me aferro a mi fe. Ilene Bet-Michelov Ilene Bet-Michelov nació el 12 de marzo de 1975. Vivía en Dublin, California. El 30 de enero de 1999, alrededor de las 3 de la tarde, después de terminar las clases en la Escuela Intermedia Wells, caminó a casa. Ilene siempre tomaba un atajo para llegar a casa, pasando por un amplio callejón detrás de un centro comercial. Ilene llevaba una mochila azul oscuro. Más tarde, la mochila fue encontrada abandonada en el lecho del arroyo en el parque John Nape. A Ilene nunca más se la ha vuelto a ver. Se sospecha mucho de juego sucio, ya que su mochila fue encontrada en un lugar donde la policía ya estaba buscando. Inicialmente, la policía creyó que Timothy Bintner era responsable de su desaparición. También anunciaron que posiblemente podría estar relacionado con la desaparición de Micaela Garrick, Tara Cosi y Amanda Campbell. La policía se enteró por primera vez de Timothy después de que comenzó a enviar cartas a niñas del área de East Bay. Estas letras o notas se imprimirían al revés, por lo que solo podrían descifrarse si se colocan frente a un espejo. Timothy dijo que solo hizo esto porque las niñas se sentían solas. También visitó la tumba de Angela Buguet. Era una niña de cinco años a la que le quitaron la vida tras ser secuestrada. Por más extraño que sea este asqueroso, la policía nunca pudo probar que estuvo involucrado en la desaparición de Ilene. Fue vista por última vez vistiendo un jersey gris carbón, una falda rosa y gris carbón con rayas horizontales, zapatillas bajas negras y dos aretes en cada oreja. Llevaba una mochila azul oscuro y un estuche de flauta de plástico duro moldeado de color negro. Daniel Kubelbock Daniel Kubelbock nació el 27 de agosto de 1985 en Baviera, Alemania Occidental. Era un cantante pop y actor. Su ascenso a la fama comenzó en 2002, cuando quedó tercero en un concurso de talentos llamado Deutschland Sucht den Superstar. En 2004, Daniel conducía sin licencia y chocó con un camión. Recibió una multa de 25 mil euros y tuvo que realizar servicios comunitarios. Sin embargo, Daniel tuvo mucho éxito. Usó las ganancias que obtuvo de su álbum llamado Positive Energy y lo invirtió todo, ganando millones. El 29 de agosto de 2018, viajaba en un crucero desde Alemania a Nueva York. El 9 de septiembre, durante el viaje, saltó al agua y nunca más se le volvió a ver. Las fuerzas armadas canadienses no pudieron encontrarlo. El exnovio de Daniel le dijo a la policía que Daniel le dijo que quería huir y comenzar una nueva vida. Como sucedió tan recientemente, la policía todavía tiene grandes esperanzas de encontrar a Daniel. Jim Gray Jim Gray nació el 12 de enero de 1944 en San Francisco, California. Trabajó como diseñador de software en empresas como IBM y Microsoft. Jim también era un marinero experimentado y poseía un velero de 40 pies. El 28 de enero de 2007 salió a pasar un día en su velero para esparcir las cenizas de su madre. Nunca regresó y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Era un día despejado y no se recibió ninguna señal de socorro. La última parte es extraña porque su barco tiene una posición de emergencia automática que indica una radiobaliza que debería haberse activado si hubiera algún problema. Lo buscaron utilizando aviones, helicópteros y barcos. Incluso hubo una búsqueda submarina que se hizo con tecnología sofisticada. Desafortunadamente, hasta el día de hoy todavía se desconoce el paradero de Jim Gray. La Universidad de California, Berkeley y la familia de Gray organizaron un homenaje el 31 de mayo de 2008. El Software Worldwide Telescope de Microsoft está dedicado a Gray. En 2008, Microsoft abrió un centro de investigación en Madison, Wisconsin, que lleva el nombre de Jim Gray. Michaela Joy Garecht. Michaela Joy Garecht nació el 24 de enero de 1979. Vivía en Hayward, California con sus padres, Rod y Sharon. La mañana del 19 de noviembre de 1988, Michaela y su amiga Katrina salieron de casa a las 10 de la mañana. Luego montaron sus scooters hasta el Rainbow Market. Los dos querían conseguir algo de comida y refrescos. Cuando salieron de la tienda, caminaron a casa y se olvidaron por completo de los scooters. Lo recordaron y regresaron a la tienda. Llegaron allí, pero notaron que faltaba uno de los scooters. Entonces Michaela vio que estaba tirado en el estacionamiento cerca de un automóvil estacionado. Mientras se inclinaba para recogerlo, un hombre desconocido la levantó y la metió en su coche. La única testigo fue Katrina y corrió dentro de la tienda para buscar ayuda. La empleada llamó a la policía, pero ya era demasiado tarde. Michaela, de 9 años, ya no estaba. La búsqueda de Michaela fue realmente extensa. En el primer año, la policía recibió más de 5.000 pistas y se imprimieron 42 folletos sobre personas desaparecidas. A pesar de todas las pistas y esfuerzos realizados para encontrarla, aún se desconoce el paradero de Michaela. Su caso fue el primer caso de un niño desaparecido que apareció en America's Most Wanted en 1988. El caso de Michaela también apareció en Unsolved Mysteries ese mismo año. El descubrimiento de J.C. Lee Dugar en 2009 dio a los padres de Michaela la esperanza de que la encontrarían con vida. Su madre Sharon mantiene un blog activo dedicado a Michaela y la búsqueda para encontrarla. Cada año, en el aniversario de su secuestro, los miembros de la comunidad se reunían y colocaban cintas en el árbol junto a donde estaba estacionado el auto del secuestrador. En mayo de 2019, el FBI publicó una recompensa de 10.000 dólares por información sobre la desaparición de Michaela. En 2020, el caso de Michaela sigue abierto. Amber Elizabeth Cates Amber Elizabeth Cates nació el 3 de febrero de 1988 en Spring Hill, Tennessee. El 11 de abril de 2004, salió de la casa de su madre en el condado de Maury, Tennessee, con un amigo llamado James Gordon en un Mazda dorado. Se suponía que Amber regresaría a casa dos días después, pero cuando no lo hizo, la denunciaron como desaparecida. La policía interrogó a James Gordon. Les dijo que la dejó con otro amigo, Ronald California, en Suriaga. James también dijo que los dos iban a ir a comer a un restaurante Waffle House en James Campbell Boulevard. La policía localizó a Ronald en una prisión federal en Alabama. Ronald le dijo a la policía que la dejó en un garaje en Columbia, Tennessee, después de que ella comprara tinte para el cabello. También afirma que no tiene idea de lo que le pasó a Amber después de dejarla. La hermana mayor de Amber, Brenda James, afirma que Amber estaba involucrada con gente mala, pero que a menudo bebía y consumía sustancias ilegales. Brenda se convirtió en la tutora legal de Amber apenas unos días antes de que la vieran por última vez. Brenda ya no cree que Amber esté viva, pero sí lo está, como lo estaría en Georgia o Texas. Al principio se creyó que Amber simplemente se había escapado, pero el hecho de que hubieran pasado tantos años hizo que la policía creyera que había cometido un delito. Desde entonces no se ha visto ningún rastro de Amber. Su número de seguro social no ha sido utilizado desde 2004 y tampoco ha usado su teléfono celular. Esta es una progresión de edad de cómo podría verse ahora. Ahora tendría 32 años. Ray Gricard Ray Gricard nació el 9 de octubre de 1945 en Cleveland, Ohio. Se licenció en Derecho y comenzó su carrera como fiscal. En 1969 se casó con Barbara Gray, a quien conoció poco después de graduarse de la Universidad de Dayton. Luego, en 1978, los dos adoptaron una niña llamada Laura. Luego, dos años más tarde, en 1980, se mudó a Pensilvania y trabajó como asistente del fiscal de distrito durante un tiempo. Luego, en 1985, fue elegido fiscal de distrito del condado de Sender. Fue reelegido cuatro veces, pero en 2005 dijo que no volvería a presentarse a la reelección. No todo en la vida personal de Ray salió según lo planeado. Se divorció de Bárbara en 1991. En 1996 se volvería a casar. Pero ese matrimonio duró solo cinco años hasta 2001. Un año después, se mudó con su novia, Patty Fornicola. En mayo de 1996, el hermano mayor de Ray desapareció de su casa en Westchester, Ohio. Fue encontrado una semana después en el río Great Miami. La policía dictaminó que se quitó la vida. En 2005, el propio Ray desaparecería. A las 11 y 30 del 15 de abril llamó a Fornicola. Esta fue la última vez que alguien supo de él. Cuando Ray no llegó a casa, Fornicola llamó a la policía para denunciar su desaparición. Al día siguiente, los investigadores encontraron el Mini Cooper Rojo de Ray. Estaba estacionado en el estacionamiento de una tienda de antigüedades en Lewisburg. Dentro del auto estaba su teléfono celular, pero no su computadora portátil, sus llaves ni su billetera. No había señales de juego sucio. Cerca de su auto hay un río, por lo que la creencia inicial fue que se quitó la vida de la misma manera que su hermano. Buscaron en el río, pero no había señales de él. Luego, la policía llevó perros rastreadores a su coche. Lo que encontraron les hizo creer que Ray se había subido al coche de otra persona. Dos meses y medio después de su desaparición, los pescadores encontraron la computadora portátil de Ray. Faltaba el disco duro del portátil, pero también fue encontrado varios días después. La policía también registró la casa de Ray, donde aún vivía Formicola, en busca de posibles pistas. En la computadora de casa encontraron algunas búsquedas interesantes, como por ejemplo, cómo destruir un disco duro, cómo freír un disco duro y cuáles son los daños en una computadora portátil. La policía ahora cree que lo más probable es que se haya quitado la vida, pero están investigando otras posibilidades, como por ejemplo un crimen. Con el trabajo de Ray se ganó muchos enemigos. También es posible que Ray quisiera empezar una nueva vida. De hecho, ha habido bastantes avistamientos de él. El más notable fue cuando un camarero y un policía fuera de servicio vieron quién creían que era Ray mientras miraba un partido de béisbol en Wilkes Bar. Hay muchas posibilidades interesantes sobre lo que le pudo haber pasado, y muchos creen que lo encontrarán. Teresa Lynn Gibson nació el 17 de agosto de 1960 en Knoxville, Tennessee. La mañana del 8 de octubre de 1976 se levantó temprano para prepararse para ir a la escuela. Tenía que prepararse para un largo viaje en autobús, ya que su clase tenía una excursión al Parque Nacional Great Smoky Mountains. Teresa realmente no quería hacer este viaje y expresó sus preocupaciones a su padre. Se alegró de ver que afuera estaba lloviendo cuando despertó y confiaba en que el viaje sería cancelado. Para su consternación, se enteró de que el viaje aún continuaba cuando llegó a Bearden High School. Definitivamente no estaba vestida para hacer senderismo. Incluso tenía un anillo de diamantes y zafiros que le costó 600 dólares. Alrededor de las 12 y 30 horas, los autobuses escolares llegaron a un estacionamiento cerca de Fournier Ridge Trail. Este sendero tenía 1,8 millas de largo y conducía a un lugar llamado Andrews Bald. Cuando los estudiantes llegaron a Andrews Bald, todos tuvieron que regresar al estacionamiento. Varios estudiantes vieron a Teresa llegar a Andrews Bald y fue vista por última vez a unos tres cuartos de milla del estacionamiento. Lo extraño de su desaparición es que había muchos estudiantes detrás y delante de ella. Su desaparición se registró 30 minutos después de que fuera vista por última vez. Un maestro y un estudiante regresaron por el sendero mientras todos los demás estudiantes tuvieron que esperar en el autobús, pero no pudieron encontrar a Teresa. El maestro, Wayne Gundlup, llamó entonces al Servicio de Parques Nacionales y presentó un informe. También se quedó atrás mientras todos los demás regresaban a Knoxville, Tennessee. Esa noche, 19 voluntarios se reunieron para buscar a Teresa. Para entonces, el tiempo era muy malo. La búsqueda inicial se vio muy dificultada por la lluvia y la niebla. Los funcionarios escolares tuvieron que informar al señor y la señora Gibson sobre la desaparición de Teresa. Luego, los Gibson fueron ellos mismos a las montañas humeantes para ayudar en la búsqueda. A pesar de la búsqueda y de mucha cobertura mediática, nadie pudo encontrar a Teresa. Cinco años después de su desaparición, su padre fue entrevistado y expresó su agradecimiento hacia todos los que han ayudado a encontrarla. También dijo que estaba decepcionado con la escuela que no contaba con mejores políticas para proteger a los estudiantes. Han pasado más de cuatro décadas desde que desapareció y nadie la ha visto. Algunos de sus compañeros creen que se escapó, pero no se puede demostrar. Tampoco hay señales de que se haya cometido un delito. Mona Blade Mona Blade, de 18 años, vivía en Hamilton, Nueva Zelanda, en 1975. Trabajaba como dependienta. Mona vivía con su hermana, Lillian, el marido de Lillian, Tom, y su sobrina, Angela. En Nueva Zelanda, la reina Isabel II es bastante importante y celebran su cumpleaños cada año. Mona quería visitar a sus padres, que vivían en Hastings, para la celebración y decidió hacer autostop. Temprano en la mañana del 31 de mayo de 1975, comenzó a hacer autostop. Mona fue vista por un camionero mientras se subía a un Stetson naranja, similar a este, en una zona llamada Taupo. El conductor del camión volvió a ver el coche más tarde en una carretera aislada, pero no vio a Mona todavía en el coche. El conductor del vehículo fue descrito como de mediana edad, calvo, gordo y posiblemente con gafas. Sus padres no sabían que vendría, ya que era una visita sorpresa. Eso significó que a su familia solo se le informó que estaba desaparecida tres días después de que fue vista por última vez. Se suponía que iba a empezar un nuevo trabajo, y cuando no llegó, alertaron a su familia y llamaron a la policía. Se lanzó una búsqueda masiva de ella. No hay mucha gente desaparecida en Nueva Zelanda, así que fue una gran noticia. Mona fue descrita como de cinco pies y seis pulgadas, de tez clara, cabello castaño miel y ojos azules. Cientos de pistas llegaron inmediatamente, colocándola en muchos lugares diferentes. La pista que más se siguió al principio fue la del camionero que la vio subirse al Stetson. La zona donde se vio el coche en la carretera aislada fue registrada por perros, policías, voluntarios y helicópteros. Se emitió una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información. La policía incluso revisó todos los Stetson similares en Nueva Zelanda. En diciembre, no había señales de Mona ni de ningún hombre con el que fue vista por última vez, por lo que se redujo la investigación. Algo que obstaculizó la investigación inicial fueron las fotografías que la familia proporcionó de Mona. En las fotos, ella era más joven y tenía el pelo más largo. Cuando desapareció, tenía el pelo mucho más corto. Cada vez que la policía hablaba con el camionero, éste cambiaba algunos detalles de su historia. Esto hizo que la policía creyera que estaba siendo influenciado por lo que escuchó y leyó sobre el caso. Esto significó que la investigación inicial en busca de sospechosos en un Datsun podría haber sido una completa pérdida de tiempo. Un año después de su desaparición, el padre de Mona, Peter Blade, habló sobre el momento difícil que está pasando su familia. Recibieron muchas cartas diciendo cosas malas sobre ellos y Mona. Incluso hubo una mujer que afirmó que Mona fue secuestrada por científicos malvados que querían sus células cerebrales. Había un par de sospechosos confirmados, como un hombre que alquilaba un Datsun, como en el que la vieron, posiblemente por el camionero si decía la verdad. El hombre alquiló un Datsun el día que ella desapareció y dos semanas después acabó con su propia vida y la de estudiante. La policía también se enteró de que Mona tenía conexiones con pandillas y que tal vez un miembro de la pandilla podría estar involucrado en su desaparición. En 2004, la policía creyó haber resuelto su desaparición. Se encontraron con una tumba poco profunda que tenía un trozo de concreto con el nombre Mona Blade. Resultó que el dueño anterior de la propiedad escribió el nombre en el concreto y cavó la tumba como una broma en 1998. En 2005, el hermano de Mona, Tony Blade, le dijo al Daily Post que su familia no había hablado con los medios durante los 30 años anteriores sobre sus sentimientos, porque era demasiado duro para ellos, especialmente para su madre, que entonces tenía 80 años, y su padre había fallecido sin saber el paradero de su hija. En 2018, su caso apareció en un programa llamado Cold Case. Los detectives fueron utilizados para reexaminar los archivos originales, con la esperanza de encontrar nuevas pistas. Determinaron que la investigación inicial se centró demasiado en el hombre y el hijo muerto. También dijeron que si la familia hubiera proporcionado fotografías de Mona con el pelo corto, podría haber marcado la diferencia. Lo más notable que concluyeron fue que había pandilleros que viajaban por esa carretera cuando iban a una reunión en Wellington el fin de semana que ella desapareció. Han pasado poco más de 45 años desde su desaparición y aún se desconoce su paradero. Lo positivo, sin embargo, es que la policía sigue buscando y de vez en cuando aparecen nuevas pistas. Kimberly Ann Langwell Kimberly Ann Langwell nació el 24 de febrero de 1965 en Beaumont, Texas. Su apodo era Kim. Alrededor de las 5 y 30 de la tarde del 9 de julio de 1999, Kimberly, de 55 años, llamó a su hija adolescente. Kimberly le recordó los planes que había hecho para cenar esa noche y que regresaría a casa poco después de visitar a una amiga. Kimberly no llegó a casa y su novio empezó a buscarla cuando se preocupó. Encontró su auto abandonado en el estacionamiento de un centro comercial en Dowland Road. Así es como se ve su auto. Faltaban la billetera de Kimberly y las llaves de su auto. Su teléfono celular y otros objetos personales todavía estaban dentro del auto. No había señales de ella por lo que el novio llamó a la policía. Se realizó una extensa búsqueda en la zona pero no arrojaron ninguna pista sobre su paradero. Sus familiares creen que pudo haber ido a la farmacia del centro comercial pero no saben qué pasó después de que se fue. También dijeron que es extraño para ella no tener contacto con su hija, ya que son tan cercanas. Fue interesante que su familia también dijera que creían que el novio era responsable de su desaparición. Incluso le dijo a su familia e incluso a ella que se quitó la vida para que no lo crean. Kimberly también le dijo a su hermana que nunca dejara de buscar sus restos si algo le sucedía. Se la describe como una mujer caucásica, cabello rubio y ojos azules. Tiene una cicatriz debajo de la barbilla. Tiene una marca de nacimiento de color púrpura rojizo en la parte media e inferior de la espalda y sus orejas están perforadas. Sabrina Eisenberg Sabrina Paige Eisenberg nació el 27 de junio de 1997 en Vallerico, Florida. Cuando Sabrina tenía cinco meses el 24 de noviembre, su madre Marlene Eisenberg se despertó a las seis de la mañana y fue a la cocina. Le sorprendió bastante que la puerta del lavadero estuviera abierta. Cuando Marlene entró al lavadero, vio que la puerta del garaje también estaba abierta. Luego fue a ver a Sabrina. Marlene descubrió que Sabrina no estaba en su cuna. La noticia conmocionó a la comunidad y la policía supo que debía encontrar al secuestrador rápidamente. La policía se enteró de que los Eisenberg dejaron la puerta del garaje abierta durante la noche. En la habitación de Sabrina se encontró una huella de zapato no identificada y un cabello rubio. Pese a ello, la policía centró toda su atención en los padres de Sabrina. Sin embargo, Marlene y Steve Eisenberg negaron cualquier implicación. Afirmaron que creían que alguien que no podía tener un bebé propio se coló en la casa y se llevó a Sabrina. También hicieron un llamado público para que quienquiera que fuera se presentara y trajera a Sabrina a casa sana y salva. La policía no se lo creyó y se llevó varios objetos de la casa para analizarlos. Se tomó un video de los Eisenberg sonriendo alegremente mientras salían de la casa apenas un día después de la desaparición de Sabrina. Lo que tampoco ayudó en su caso fue cuando la policía encontró un video tomado por sus padres apenas unos días antes de su desaparición. Mostraba a Sabrina con muchos moretones en la cara y le faltaba un mechón de pelo en la cabeza. Luego, los Eisenberg contrataron a un abogado y dijeron que se someterían a la prueba del polígrafo después de que la prueba, según Marlene, no había resultado concluyente. La policía dijo más tarde que el resultado no había sido concluyente, pero no quisieron decir si aprobó o suspendió. En noviembre de 1999, Steve y Marlene fueron arrestados, pero tuvieron que ser liberados cuando un juez retiró todos los cargos contra ellos. En abril de 2003, la policía empezó a creer que una joven no identificada conocida como Paloma Desconocida podría ser Sabrina. Se realizaron pruebas de ADN, pero se confirmó que desafortunadamente, esta pequeña no es Sabrina. En 2017, una mujer de 20 años se puso en contacto con los Eisenberg a través de Facebook. Ella creía que podría ser Sabrina. Afirma que no existen registros ni fotografías que documenten los primeros cinco meses de su vida. Poco después se presentó otra mujer, creyendo que podría ser Sabrina. Ambas mujeres enviaron su ADN para ser analizado. Por alguna razón, aún no se ha hecho público cuáles son los resultados de esta prueba. La gente ha señalado que si una de estas mujeres fuera Sabrina, los medios ya habrían estado hablando sobre este caso. Michael Wayne Dunahy Michael Wayne Dunahy nació el 12 de marzo de 1986 en Victoria, Colombia Británica, Canadá. El 24 de marzo de 1991, Michael, de cuatro años, y su familia fueron a la escuela secundaria Blanchard para asistir a la práctica de fútbol americano de bandera de su madre, Crystal. Michael vestía una chaqueta con capucha azul, una camiseta de las tortugas ninja, pantalones de rugby y zapatillas azules ese día. Alrededor de las 12 y 30 de la tarde, llegó una familia a la escuela. Una vez allí, Michael le preguntó a su mamá si podía ir al patio de recreo. El patio de recreo estaba cerca del campo de fútbol donde se iba a realizar la práctica. Crystal tuvo un mal presentimiento y sintió que algo no estaba del todo bien. Sin embargo, ella le permitió ir al patio de recreo. Ella le dijo que se quedara allí hasta que llegara su papá. Un poco más tarde, el padre de Michael, Bruce, fue al patio de recreo, pero no había señales de Michael. Inmediatamente comenzó a cundir el pánico. Se llamó a la policía y 50 personas comenzaron a buscar a Michael. La investigación sobre la desaparición de Michael se convirtió en una de las investigaciones más grandes en la historia de Canadá. La policía clasificó su caso como secuestro y no como caso de desaparición, ya que desapareció muy rápidamente de un lugar público. Se llamó a todos los detectives del Departamento de Policía de Victoria para resolver este caso. La policía recibió cientos de pistas de todo el país todos los días y tuvo que hacer un seguimiento. Una testigo le dijo a la policía que vio a un hombre de entre 40 y 50 años con una camioneta marrón cerca del patio de recreo. Un mes después de la desaparición de Michael, la policía organizó una recreación de la desaparición de Michael en la escuela primaria Blanchard, utilizando una camioneta marrón. La esperanza era que esto refrescara la memoria de alguien. Lamentablemente, la policía no pudo aportar nuevas pistas. A pesar de todos los esfuerzos realizados para encontrar al joven Michael, nadie tenía idea de dónde estaba. El caso quedó frío. Así permanecería durante 15 años. Luego, en 2006, la policía se enteró de la existencia de un joven que se parecía físicamente a Michael y que vivía en Colombia Británica desde 1991. Se hicieron pruebas de ADN, pero se confirmó que este hombre no era Michael. En 2009, la policía de Milwaukee, Wisconsin, encontró un cartel de persona desaparecida de Michael en la casa de Vernon Seitz de 62 años. A pesar de que Wisconsin está en Estados Unidos, está muy cerca de Canadá, donde desapareció Michael. Vernon Seitz había confesado haber quitado la vida a niños antes, pero la policía no pudo interrogarlo porque aparentemente falleció por causas naturales. En 2011, justo antes del vigésimo aniversario de la desaparición de Michael, se notificó a la policía sobre un hombre que vivía en Chase, Colombia Británica, que se parecía a Michael. Desafortunadamente, después de que se realizaron las pruebas de ADN, se confirmó que este hombre tampoco es Michael. Su caso sigue abierto y la policía sigue comprometida a continuar la investigación. Tanto la policía como la familia de Michael mantienen la esperanza y creen que algún día entrará una escucha que les dará una respuesta sobre su paradero. Ahora estamos a punto de que lleve 30 años desaparecido y hasta el día de hoy siguen llegando llamadas del público, especialmente en torno al aniversario de su desaparición cada año. Martin Duncan Allen Martin Duncan Allen nació el día 19 de octubre de 1964 en Islington, Londres, Inglaterra. La madre de Martin trabajaba como secretaria en la escuela primaria Duffnell Park. Cuando Martin tenía 12 años, su padre consiguió un trabajo como chofer del alto comisionado de Australia. Esto significó que la familia se mudó a una cabaña en Kensington, Londres. Esto también significó que entre sus vecinos se encontraban Margaret Thatcher y la familia de Beers. Martin asistió a una escuela primaria de la Fundación Central en Old Street. Fue descrito como inteligente, bueno en francés, matemáticas y dibujo. También era bastante tímido. El 5 de noviembre de 1979, después de terminar la escuela, Martin caminó a casa con sus amigos. A las 3 y 50 de la tarde se despidió de unos amigos del colegio en la estación de King's Cross y continuó su camino a casa. A las 5 de la tarde fue visto en su casa por su hermano Kevin. Rápidamente consiguió algo de dinero y se fue de nuevo. Su plan era IR a la casa de su hermano Bob. Esa noche, cuando se hizo tarde, su familia no se preocupó. Siempre que se hacía tarde, Martin simplemente se quedaba en casa de su hermano. Al día siguiente, la familia todavía no sabía nada de Martin. A las 7 de la tarde, la señorita Allen llamó a Bob. Bob le dijo que Martin nunca llegó a su casa. Luego, la familia llamó a Robert, que era el mejor amigo de Martin. Les dijo que ese día no estaba en la escuela. Entonces los padres llamaron a la policía. Se lanzó una operación policial a gran escala para ayudar a encontrar a Martin. La policía registró su habitación durante 9 horas en busca de pistas, pero no encontró ninguna. Cinco semanas después de su desaparición, se hizo un llamamiento televisivo. Luego se presentó un testigo masculino. Dice que el día que Martin desapareció, vio a un hombre que acompañaba a un niño actuando de manera sospechosa en la estación de Gloucester. El hombre estaba de pie con el brazo alrededor de un niño que se parecía a Martin. El niño parecía angustiado y el hombre muy nervioso. Cuando los dos subieron al tren, el testigo aparentemente escuchó al hombre decirle al niño que no debía huir. El testigo describió al hombre como de seis pies de altura, de unos 30 años, calvo, con cabello muy rubio y bigote. Llevaba una chaqueta y un pantalón de mezclilla. Lo que siguió fue el mayor registro casa por casa realizado en Londres. La policía registró todas las casas de la zona. Los investigadores eliminan a 200 sospechosos. Hablaron con 50.000 personas y recogieron 600 declaraciones durante la investigación. Lamentablemente aún se desconoce la identidad de este hombre. El hermano de Martin, Jeffrey, alegó que en las primeras etapas de la investigación policial, el detective responsable de la investigación original de 1979 le había dicho a la familia Allen que había personas de alto rango involucradas y que debían dejar de hablar y no seguir con el asunto porque alguien se enteraría y alguien saldría herido. En 1984, el escritor Anton Yule escribió un libro sobre el caso. En 1998, la policía de Liverpool recibió un aviso anónimo. Esto los llevó a la casa de un depredador de niños de 62 años. En su casa encontraron un santuario dedicado a Martin, recortes de periódicos, fotografías y una lápida grabada en memoria de Martin Allen. Este extraño acontecimiento provocó un renovado interés en el caso. Pero lamentablemente la policía no pudo encontrar nada más que relacionar al hombre con la desaparición de Martin. En 2009, la policía dijo a la familia que los expedientes de la investigación fueron destruidos por una inundación. También en 2009, los padres de Martin admitieron que no tenían esperanzas de volver a verlo con vida. Creen que fue secuestrado. Afirmaron que su única esperanza es saber qué pasó y por qué pasó. Lamentablemente, nunca lo sabrán ya que ambos fallecieron. Susan Walsh Susan Walsh nació el 18 de febrero de 1960. Desde muy joven aspiró a ser poeta. Asistió a la Universidad William Patterson. Allí estudió inglés y escritura. Susan también trabajó como periodista para el periódico universitario. Susan estaba luchando para pagar su matrícula, por lo que durante algún tiempo trabajó como bailarina exótica y stripper. También tuvo luchas contra el abuso de sustancias y el alcoholismo. Sin embargo, se graduó en 1998 con una licenciatura. Después de graduarse, trabajó como escritora para publicaciones de ingeniería y negocios. Susan se casó con Mark Walsh, hermano del músico Joe Walsh. Al año siguiente, 1985, la pareja tuvo un hijo llamado David. El 16 de julio de 1996, Susan abandonó su complejo de apartamentos en Nutley, Nueva Jersey. Compartía el apartamento con su hijo. Para entonces, ella y Mark tenían problemas y ya no estaban casados. Vivía en el apartamento debajo de ellos. Susan salió a hacer algunos recados y a hacer una llamada telefónica a un teléfono público al otro lado de la calle. Dejó a su hijo al cuidado de su padre. Nunca se volvió a ver a Susan después de eso, y nunca se ha encontrado ninguna señal de ella. En el momento de su desaparición, sus amigos temían que hubiera recaído después de haber mantenido 11 años de sobriedad. La policía eliminó inmediatamente a Mark Walsh como sospechoso de su desaparición. Pronto circularon rumores de que la desaparición de Susan estaba relacionada con el periodismo de investigación que había estado haciendo en ese momento. Antes de su desaparición, estaba trabajando en un artículo que expondría los tratos legales de la mafia rusa. Sin embargo, la policía nunca pudo encontrar una conexión entre su desaparición y el artículo. En un artículo de 2006 en el New York Post, se señaló que Susan le había confiado a un exnovio que otro de sus exnovios la había estado acosando. El artículo también afirmaba que su marido, Mark, se había negado a permitir que la policía realizara pruebas forenses en su casa. El caso apareció en Unsolved Mysteries en 1997. La policía sigue investigando algunas pistas hasta el día de hoy, pero por ahora el caso sigue sin resolverse. Asha Degree Harold y Aquilla Degree se casaron el día de San Valentín de 1988. Un año después, nació su hijo O'Brien. Luego, en 1990, nació su hija Asha. La familia vivía en Shelby, Carolina del Norte. La familia estaba muy centrada en su familia extendida, la escuela y su relación con Dios. Los padres hicieron todo lo posible para proteger a los niños de las influencias externas, pero ni siquiera tenían una computadora en casa. Asha estaba en cuarto grado en el año 2000 en la escuela primaria Falston. A Asha le encantaba jugar baloncesto y era una base armadora estrella. El 13 de febrero a las 8 de la noche, O'Brien y Asha se acostaron en el dormitorio que compartían. Poco antes de las 9 de la noche, se cortó la luz en el barrio debido a un accidente automovilístico cercano. La luz volvió a medianoche a las 12 y 30 horas del 14 de febrero. Luego, Harold fue a ver a los niños y los vio a ambos durmiendo. Poco antes de irse a la cama, a las 2 y 30 de la madrugada, revisó de nuevo a los niños y todavía estaban dormidos en sus camas. Después de eso, O'Brien escuchó chirriar la cama de Asha. Supuso que ella simplemente cambió de posición, por lo que volvió a dormir. Se equivocó, Asha se levantó de la cama. Luego tomó una mochila, la dobló con ropa y artículos personales y salió de la casa. Entre las 3 y 45 y las 4 y 15 de la mañana, un camionero y un automovilista la vieron caminando por la autopista 18. Asha vestía una camiseta blanca de manga larga y pantalones blancos. El automovilista giró su vehículo porque le pareció extraño que una niña caminara a esas horas. Vio a Asha correr hacia el bosque al borde del camino y luego desaparecer. Estaba lloviendo y parecía que se avecinaba una tormenta. Jecuela se despertó a las 4 y 45 de la mañana para preparar a los niños. Estaba de buen humor. Era el día de San Valentín y también su aniversario de bodas. Cuando abrió la habitación de los niños a las 6 y 30 de la mañana, notó que O'Brien estaba en su cama, pero Asha no estaba en la de ella. La buscó por toda la casa e incluso en los autos familiares, pero aún no había señales de Asha. Jecuela luego le dijo a Harold. Sugirió que tal vez Asha cruzó la calle hacia la casa de su madre. Luego, Jecuela llamó pero le dijeron que Asha no estaba allí. Fue entonces cuando cundió el pánico y llamaron a la policía. A las 6 y 40 la policía llegó a su casa. Tenían perros policía, pero los perros no podían detectar su olor afuera. Jecuela recorrió el barrio gritando el nombre de Asha. A las 7 de la mañana, todos estaban despiertos y buscando a Asha. Las noticias locales también llegaron al lugar y gracias a ellas, el camionero y el automovilista se acercaron y contaron a la policía lo que vieron. La policía ahora sabía en qué dirección se dirigía Asha, pero aún así no pudo encontrarla. Al final del día, todavía no había señales de ella. Al día siguiente, se encontraron envoltorios de dulces en un cobertizo de un negocio cercano a lo largo de la carretera. Junto a ellos había un lápiz, un marcador y un lazo para el pelo con forma de Mickey Mouse. Se confirmó que estos artículos pertenecían a Asha. También ese día, Jecoela descubrió que la ropa favorita de Asha faltaba en su habitación. Así supieron que Asha debía haber empacado ropa y algunos objetos personales en su mochila. Después de una semana, se suspendió la búsqueda de Asha. Se invirtieron 9.000 horas hombre en buscarla. La policía también siguió todas las pistas. Se colocaron carteles de personas desaparecidas en toda la zona. La creencia era que Asha se escapó, especialmente porque ella misma empacó las cosas. Por otro lado, no es típico que un niño de 9 años se escape. Tampoco había ninguna razón para que ella huyera. No tenía una familia disfuncional y le fue bien en la escuela. Un mes después de la desaparición de Asha, la familia acudió al programa de Montel Williams para llamar la atención sobre el caso. America's Most Wanted y el programa de Oprah Winfrey también le dedicaron segmentos. A pesar de todos los esfuerzos, nadie tenía idea de lo que le pasó a Asha. Aquilla se sintió realmente frustrada. Ella dijo públicamente que la gente no está haciendo lo suficiente y cree que es porque Asha es negra y no blanca. Aproximadamente un año y medio, el 3 de agosto de 2001, la mochila de Asha y otros artículos fueron descubiertos durante un proyecto de construcción de la autopista 18 en el condado de Burke, cerca de Morganton. Fue encontrado a 26 millas o 42 kilómetros de Shelby, donde vivía la familia. Todas las cosas estaban envueltas en una bolsa de plástico. El FBI lo llevó para realizar más análisis forenses. Los resultados de esta prueba aún no se han hecho públicos. La familia de Asha todavía intenta mantener el caso en los medios. En 2008, establecieron una beca a su nombre para un estudiante local que lo mereciera. También organizan una caminata anual para crear conciencia y recaudar dinero para financiar su búsqueda. También hay fotografías de cómo se veía en aquel entonces y de cómo podría verse ahora. En mayo de 2016, el FBI anunció que tenía una posible nueva pista. Dijeron que es posible que hayan visto a Asha subiéndose a un Lincoln continental verde oscuro de principios de la década de 1970. La pista parecía prometedora, pero todavía no ha conducido a ninguna parte. La familia todavía cree que algún día Asha cruzaría la puerta y se reunirían. Weldon Keys Se sabe muy poco sobre el próximo caso. Además, dado que ocurrió hace 65 años, las probabilidades de que alguna vez se resuelva son muy bajas. Sin embargo, decidí cubrirlo. Weldon Keys nació en 1914. Fue un poeta, pintor, novelista, cuentista y cineasta estadounidense, entre muchas otras cosas. Keys es considerado un importante poeta de mediados del siglo XX. Su trabajo todavía se estudia en las escuelas de hoy. Su trabajo ha tenido una inmensa influencia en las generaciones posteriores de poetas que escribieron en inglés. Keys estaba muy frustrado porque su trabajo no pudo funcionar tan bien como esperaba. Admitió ante sus amigos que a veces tenía ganas de desaparecer. El 19 de julio de 1955, su automóvil fue encontrado abandonado en el lado del puente Golden Gate del condado de Marine. No está claro si decidió huir, empezar una nueva vida o si decidió acabar abruptamente con su vida. Shonda Stansbury Shonda Renee Stansbury tenía 24 años cuando desapareció en Weldon, Carolina del Norte. Stansbury fue vista por última vez alrededor de las 6 de la mañana del 9 de diciembre de 2006 en el lugar de trabajo de su hermana. Waffle House tenía muchos moretones en la cara y las piernas y un chichón en la 100. Uno de los clientes de Waffle House la llevó hasta Westside Trailer Court en Roanoke Rapids. Stansbury se había estado quedando con amigos en el complejo de casas rodantes antes de su desaparición, pero el día que la vieron por última vez, le pidieron que se fuera. No se ha vuelto a oír de ella jamás. Inicialmente, la policía creyó que Stansbury se fue voluntariamente. Sin embargo, a las 11 y 30 de la mañana del 14 de diciembre, una mujer en el condado de Weldon, Carolina del Sur, llamó al 911 y dijo que había visto a una mujer que creía que era Stansbury corriendo hacia el bosque detrás de la tienda de información de la autopista 158 en Halifax, Carolina del Norte. La mujer colgó sin identificarse y los investigadores no pudieron rastrear la llamada, pero unos días después la policía la localizó y habló con el testigo. Les dijo que dos hombres negros persiguieron a la mujer, que estaba desnuda, sangrando por la cara y gritando pidiendo ayuda hacia el bosque. La testigo conocía a Stansbury y la reconoció. Dijo que no intentó ayudar porque temía por su vida. El testigo describió a uno de los hombres que perseguía a Stansbury como de entre 28 y 32 años, de 5 pies y 8 pulgadas de alto, de tez oscura, brazos grandes y complexión robusta. Vestía jeans, una camiseta blanca y una gorra de béisbol y probablemente era calvo. El otro hombre medía 5 pies 6 pulgadas, era medio calvo, piel clara y cabello con rastas. Es posible que llevara botas Timberland, jeans con parches y una camisa con botones de gran tamaño, que posiblemente era marrón o marrón claro. El caso de Stansbury fue reclasificado como persona desaparecida en peligro como resultado de las declaraciones del testigo. En enero de 2008, más de un año después de su desaparición, varias personas más se presentaron e informaron que habían visto a Shonda en el condado de Wilson. Aproximadamente a 16 millas de Roanoke Rapids, se enviaron detectives a buscar a Shonda en el condado de Wilson, pero nuevamente no pudieron localizar ningún rastro de ella. Stansbury tiene tres hijos, su madre cree que pudo haber sufrido una lesión en la cabeza que le provocó amnesia, y es posible que no pueda recordar su identidad. Su caso sigue sin resolverse. Tara Leigh Calico Tara Leigh Calico nació en febrero de 1969 en Belén, Nuevo México. Era una persona muy motivada, le iba muy bien en la escuela, andaba en bicicleta todas las mañanas y también jugaba al tenis. Tara y su madre, Patty Dahl, solían viajar juntas, pero Patty se detuvo porque sintió que un automovilista la estaba acosando. El 20 de septiembre de 1988, Tara salió de su casa poco después de las 9 de la mañana para dar su habitual paseo en bicicleta. Su madre le aconsejó que llevara spray de pimienta, pero Tara rechazó la idea. Sin embargo, le dijo a su madre que si no estaba en casa a las 12 de la mañana, que viniera a recogerla, porque tenía planes de IR a jugar tenis con su novio después de las 12 de la mañana. La mayor parte de su paseo en bicicleta se realizó a lo largo de New Mexico State Road 47. A las 12 de la mañana, cuando Tara todavía no estaba en casa, su madre condujo para buscarla por el mismo camino que Tara usaba todos los días. Al no encontrarla, Patty llamó a la policía. También recorrieron toda la carretera y no encontraron señales de Tara. Cuando empezaron a interrogar a los testigos, algunos dijeron que la habían visto andando en bicicleta, pero eso es todo. Luego se descubrieron trozos del Walkman Sony de Tara y de una cinta de casete a lo largo del camino. La mamá de Tara creía que podría haberlos dejado para marcar su rastro. Poco después, la policía consiguió una pista. Los testigos se presentaron y afirmaron que vieron una camioneta de color claro, posiblemente una Ford 1953, a través de la carcasa de la caravana, que seguía de cerca a Tara. Los testigos dijeron que Tara no se dio cuenta del auto porque estaba escuchando su música. Esta era una pista sólida y algo que la policía podía seguir, pero desafortunadamente no llevó a ninguna parte y el caso se enfrió. Luego, nueve meses después de la desaparición de Tara, el 15 de junio de 1989, se encontró una fotografía Polaroid de una mujer no identificada y un niño en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en Port St. Joe, Florida. La mujer que encontró la foto dijo que estaba en el espacio de estacionamiento donde había estado estacionada una camioneta de carga Toyota Blanca sin ventanas cuando llegó a la tienda. La mujer también dijo que la camioneta era conducida por un hombre con bigote que parecía tener unos 20 años. La policía instaló barricadas para intentar interceptar el coche, pero lamentablemente sus esfuerzos no dieron resultado y el coche no fue visto nuevamente. La foto se difundió para intentar descubrir quiénes eran la joven y el niño. Amigos de la familia de Tara se comunicaron con su madre para preguntarle si sentía que podría ser Tara. Cuando miró la foto, estuvo convencida de que era Tara. Notó que la mujer de la foto tenía una cicatriz idéntica a la que también tenía Tara. En cuanto al chico de la foto, le haré un vídeo aparte donde entraré en más detalles sobre él. Scotland Yard analizó la foto y confirmó que la mujer es efectivamente Tara. Sin embargo, el Laboratorio Nacional de los Álamos también lo investigó y no estuvo de acuerdo. El FBI también analizó la foto y sus resultados no fueron concluyentes. Aún hoy no se sabe quién es la joven de la foto y si en realidad es Tara. Luego, en 2009, 20 años después de que se encontrara la fotografía Polaroid, se descubrieron dos fotografías más. Este es el primero. Cuando la mamá de Tara miró esta foto, también creyó que era Tara. Entonces esta foto. La mamá de Tara no estaba segura de esto. Se cree ampliamente que esta última imagen fue una broma. En 2008, el sheriff del condado de Valencia, René Rivera, anunció que había recibido información de que dos adolescentes golpearon accidentalmente a Tara con un camión. Entraron en pánico y luego le quitaron la vida. Rivera afirmó que conocía los nombres de los niños, pero que no tenía pruebas suficientes para presentar un caso. En noviembre de 2013, se presentó una denuncia policial. Otro testigo se presentó y quiso contarle a la policía lo que vio sobre la desaparición de Tara. El hombre estaba llegando al final de su vida y quería confesarlo. Afirmó que en 1988 era amigo de dos alborotadores. Un día que estaban jugando en un sótano, sus dos amigos hablaron de cómo acabaron con la vida de Tara. Los dos dijeron que accidentalmente golpearon a Tara con un camión, pero ella luego les dijo que se aseguraría de que terminaran en la cárcel. Les entró el pánico, así que le quitaron la vida y la escondieron detrás de un arbusto. Cuando la gente empezó a buscarla, la trasladaron al sótano. Esto coincidía con lo que el sheriff René Rivera había dicho unos años antes, solo que con más detalles. Más tarde ese año, otro hombre se presentó y dijo que uno de los adolescentes también le confesó. Curiosamente, se identificó que uno de los dos adolescentes era Lawrence Romero Jr., hijo de otro sheriff, Lawrence Romero padre. Uno pensaría que con la confesión, este caso sería fácil de resolver ahora, pero lamentablemente el caso está cerrado y no está siendo investigado. Muchos creen que el sheriff René Rivera está encubriendo al otro sheriff, Lawrence Romero y su hijo, que podrían haber estado involucrados. De cualquier manera, Lawrence Romero Jr. falleció y no puede ser cuestionado. Este caso es bastante frustrante, considerando que puede resolverse si simplemente se investiga. Patty y su esposo fallecieron sin saber qué pasó con su hija. Permaneció en la misma casa durante 15 años después de la desaparición de Tara, con la esperanza de regresar algún día. Patricia Meehan Patricia Bernadette Meehan nació el 1 de noviembre de 1951 en Pittsburgh, Pensilvania. Asistió a la universidad en Oklahoma City, Oklahoma. Allí estudió desarrollo infantil temprano para poder prepararse para una carrera en la guardería. Sin embargo, no duró mucho y decidió hacer otra cosa. En 1985 se mudó a Bosman, Montana. Allí trabajó en un rancho porque amaba a los animales. Patricia también hizo algunos trabajos ocasionales para poder mantenerse. El 19 de abril de 1989, Patricia habló con su padre por teléfono y le dijo que estaba muy estresada y que tenía muchas ganas de volver a casa. La noche siguiente, a las 8 y 15 de la noche, una mujer llamada Peggy Bueller y su padre viajaban hacia el oeste por la autopista 200, cerca de Circle, Montana. Fueron testigos de un vehículo que conducía hacia el este por el lado equivocado de la carretera. Peggy logró virar bruscamente y evitó una colisión frontal. Sin embargo, el vehículo chocó contra el auto detrás de Peggy. El coche que acaba de estrellarse era conducido por una operadora de policía fuera de servicio, Carol Hayes. Afortunadamente, Carol resultó ilesa. Vio a una mujer rubia salir del otro auto que chocó contra ella. Luego, la mujer rubia se acercó a ella y la miró fijamente como si estuviera mirando a través de ella. La mujer no dijo nada. Luego saltó la valla y se quedó inmóvil, simplemente observando la escena. Era casi como si fuera una espectadora, no como si le hubiera pasado a ella. Luego, Peggy observó a la mujer alejarse hacia un campo vacío antes de desaparecer. Luego, Peggy condujo hasta la ciudad para alcanzar un teléfono mientras su padre se quedaba con Carol. La policía llegó pronto y la mujer rubia no estaba a la vista. Sin embargo, gracias a su coche, pudieron identificarla. Al cabo de 30 minutos, fue identificada como Patricia Meehan. La policía intentó encontrarla. Aproximadamente a una milla del lugar del accidente, encontraron un rastro de huellas de zapatillas de tenis. Los investigadores siguieron el rastro hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, hasta que las huellas se detuvieron repentinamente. Entonces, decidieron informar a la familia de Patricia. Luego, su familia vino inmediatamente a Montana para ayudar en la búsqueda. La familia distribuyó más de 2.000 folletos sobre personas desaparecidas en la zona. Los voluntarios locales también comenzaron a buscar utilizando caballos y vehículos todoterreno. La familia de Patricia incluso utilizó un helicóptero de búsqueda. Desafortunadamente, todo esto fue en vano. La policía intentó determinar por qué Patricia estaba en la zona en primer lugar. El lugar del accidente estaba a unas 400 millas de donde vivía. Los investigadores creyeron que Patricia debió haber hecho autostop fuera de la zona después del accidente. Si hubiera seguido a pie, la habrían encontrado. La madre de Patricia le dijo a la policía que estaba luchando contra la depresión. Al principio de la investigación, se creyó que Patricia también padecía amnesia a causa del accidente. Ha habido más de 5.000 avistamientos de Patricia desde que desapareció. Solo mencionaré algunos que son más creíbles. Dos semanas después de la desaparición de Patricia, un oficial de policía en Loverne, Minnesota, afirmó haberla visto en un restaurante Hardee's. El policía la interrogó. Ella se negó a dar su nombre. Inicialmente, afirmó ser de Colorado y luego de Israel. Al día siguiente, se informaron dos avistamientos más de Patricia. Una era una camarera de Seuss Falls, Dakota del Sur, que vio a Patricia sentada en un restaurante en una parada de camiones. Curiosamente, ese mismo día, otra camarera vio a Patricia en Murdo, Dakota del Sur. Esta camarera afirmó que Patricia estaba en compañía de un hombre que parecía tener unos 30 años. A pesar de todos los avistamientos y los esfuerzos que su familia, la policía y los voluntarios locales están realizando para encontrarla, nadie tiene idea de dónde está Patricia Meehan. Kyron Horman Kyron Richard Horman nació el 9 de septiembre de 2002 en Portland, Oregon, de padres Desiree y Kane. Sin embargo, justo antes de que naciera Kyron, Desiree y Kane se divorciaron y Kane se casó con una mujer llamada Terry Moulton. El 4 de junio de 2010, Terry llevó a Kyron, de 7 años, a la escuela. Ella se quedó con él mientras él asistía a una feria de ciencias. Esta foto de aquí fue tomada en esa feria de ciencias. A las 8 y 45 de la mañana, Terry salió de la escuela. Vio a Kyron caminando por el pasillo hacia su primera clase. Sin embargo, Kyron nunca llegó a su primera clase y fue marcado como ausente ese día. Después de las 3 de la tarde, Terry, Kane y su hija Kiara esperaron en una parada de autobús para recoger a Kyron. Luego, el conductor del autobús les informó que Kyron nunca subió al autobús. Luego, llamaron a la escuela y la familia se enteró de que, en lo que respecta a la escuela, Kyron no estaba en la escuela después de la feria de ciencias. Al darse cuenta de esto, llamaron a la policía. Lo que siguió fue la búsqueda más grande en la historia de Oregon. Durante la búsqueda salió información muy interesante. Resultó que Terry posiblemente se ofreció a pagarle al paisajista una gran cantidad de dinero para que sacara a Kane. Sin embargo, no se sabe al 100% si esto sucedió, especialmente porque el fiscal del distrito le dijo al paisajista que será deportado si no testifica contra Terry. De cualquier manera, Kane se divorció de ella y obtuvo una orden de restricción en su contra. Terry también falló dos pruebas de polígrafo cuando le preguntaron sobre la desaparición de Kyron. En mayo de 2020, se publicó un libro titulado Chico perdido, la búsqueda de Kyron Horman. En el libro se afirma que el conductor del autobús de Kyron, junto con un compañero de clase y dos familiares del compañero de clase, vieron a Terry alejarse de Kyron por el estacionamiento después de la feria de ciencias. También se anunció que la policía está buscando a un hombre desconocido que fue visto en la camioneta de Terry el día que Kyron desapareció. Como puedes imaginar, Terry es la principal sospechosa, pero aún no hay pruebas suficientes. Ella todavía afirma que no tuvo nada que ver con su desaparición e incluso acudió al Dr. Full en 2016 para proclamar su inocencia. Hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó al pequeño Kyron, pero esperemos que lo sepamos pronto. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.